Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. El fútbol en Colombia sigue dejando más escándalos. Harold Penilla, Carlos Chávez, Javier Reina y Julián Maecha, exárbitros de fútbol, denunciaron en la W Radio a Oscar Julián Ruiz e Imer Machado por acoso sexual. Penilla afirmó que Ruiz le habría tocado sus testículos y cola, además de insinuársele. Le ofreció una prometedora carrera gracias a su poder, ya que, según el denunciante, Oscar Julián tenía una ficha en el comité de arbitraje. Penilla también acusó a Imer Machado de tocarle en sus partes íntimas antes de afirmar que se había vuelto en la traga maluca de Oscar Julián Ruiz. Por su parte, Carlos Chávez denunció que luego de un partido, Ruiz lo habría tocado, además de acosarlo verbalmente. Como si esto fuera poco, denunció también que quienes avanzan en la carrera del arbitraje en Colombia deben estar en el círculo íntimo de Oscar Julián. En adición, dijo también que Ruiz tenía un biotipo de hombre especial para pitar. Debería ser de más de 1,75m para poder ser árbitro. Sin embargo, Jorge Enrique Vélez, presidente de la D-Mayor, aseguró que la comisión arbitral es totalmente transparente y que espera que las investigaciones de la Fiscalía lleguen a las últimas consecuencias. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.